¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Raymen 2 El Gran Escape Donde lo habíamos dejado justo acá Después de haber derrotado a Clark El robot Estamos en las montañas de hierro Donde básicamente vamos a entrar Es un nivel bastante, bastante divertido La verdad Oh, de vuelta a la sala de los diminutos Bienvenido a la sala del consejo de los diminutos Ta 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 Y obviamente tengo los looms necesarios para entrar Ya estaría bueno saltearse esto Porque o sea, ya conozco la rutina Prepárate para descubrir un nuevo mundo Raymen tiene miedo de entrar Después se entra con miedo Y después continúa la aventura La verdad, me la estoy pasando genial Jugando este juego nuevamente y subiendo el canal Una nostalgia Y estoy pensando que capaz que cuando me termine el Raymen 2 Comience con el Raymen 3 Pero eso obviamente dependerá de ustedes Los comentarios Y como conlleve la serie Bueno, básicamente está lleno de looms Por alrededor de todo eso Pero no voy a estar 200 años agarrando cada loom Ya que no lo quiero completar 100% Sino que quiero ir a la acción A lo divertido Así que, vamos a lo divertido ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, hoy! ¡Uh! Esto está copado ¿Para qué voy a agarrar primero esto? Ahora abrimos esto ¡Eso! Bueno, ese ya está abierto Falta uno Tenemos que abrir los dos Porque si no, no Las cositas estas de... Bueno, asoma la cosa Me quedo acá quieto ¡Ahora! ¡Bien! Ya decía, ya decía ¡Uh, flaco! ¿Qué onda? ¿Para cuándo? ¡Bien! Y lo bueno es que acá de vuelta Vamos a utilizar a los... Venís con patas Me cago en la puta madre No te esperaba vos Mirá, te voy a lanzar un Kamehameha Tomá ¿Te gustó? Agarra simplemente un ataque Y te morís Cuidado, pirañas Bueno ¡Otro más! ¿Pero qué rompebola? Aquí están los chabones Es más, me voy a agarrar a aquello Para matarlo más rápido ¡Uh, chabón! ¿Cuánta vida tenés? ¿Qué me querías tirar, chabón? Ay, encima no sé Dónde sacan los barriles Se los sacan del culo ¡Vámonos! A ver qué aventura nos esperan En esta travesía Oh, ¿estás escuchando un robot? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá! ¡Bumba! Creo que te picó un poquito Tomá ¡Ay, la mierda! ¡Perfecto! Bien Otro robot, obviamente Acá vamos a estar lleno de robot Obviamente, cada vez se va complicando más ¡No, no, no! ¡Me quitaste un puño! ¡Me quitaste un puño, maldito! Dos puños Gracias Me queda uno solo ¡Qué bueno! Espero por lo menos utilizarlo Y no perderlo por morirme estúpidamente No sé, en un pozo Como es de costumbre que me pasa Bueno, agarremos este loom porque sí Y bueno, tenemos la lengüeta para abrir la puerta Y ya que estamos, rompamos la jaulita Rompamos la jaulita Rompamos la jaulita Y no rompemos una mierda la jaula Porque no se quiere romper A ver, vamos ¡Vamos! ¡Oh, oh! Ah, acá había otro ¡No, no! ¡Te quería utilizar para vos! ¡No es justo! ¡Tramposo! Quería mostrarle un disparo No importa Igual es divertido Mientras dura Acá viene otro No, no, acá no viene Ay, qué bonito Por más que los gráficos sean Obviamente retros De la época El diseño artístico Es hermoso Me encanta Yo lo juego y digo No estoy jugando un juego viejo O sea Mi mente no capta Que es un juego viejo Si sacan este juego ahora En globo, en globo, en globo, en globo Porque la película se fue en globo Pero la canción dice otra cosa La canción miente Uh, música No fue muy necesario eso Pero le dio un toquecito muy lindo Bueno Básicamente A este bicho No lo podemos matar Así que Ni se le ocurra acercarse Porque te mata De un pisotón Pero lo podemos utilizar Porque salta Y hace eso Vámonos Uopa Hola Maldito mono Tengo un regalo para vos Se llama Te caes La concha No, yo no me quería caer ¿Sabe qué? Uy No Fuera A ver Vamos Salta, salta Listo Primero que nada Voy a buscar un loon verde Porque Yo cometer un fail de vuelta Así Pero ¿Qué está haciendo? Se vuelve el pelotudo A ver si aquí hay algún loon verde Hay algo A ver que escribieron acá Reformatorio para niños problemáticos Y como el mono Mierda A ver Ahí está Carajo Se llama Tengo una posición Re Re jodida ¿Qué le pasaba? Se quería Quería Ay Ay Quería salvarse Bueno Jaulita Aprovechemos que la tenemos a mano Simplemente por agarrar a alguno Para Para seguir con la temática ¿No? De recolectar los mil looms Bueno 999 Ya que el barbaguda Pedorro Se comió uno ¡Sí! El obús con pata Esto me encanta a mí Es demasiado divertido Acá lo podés hacer De la manera 100% Completando todo Porque hay un montón de zona secreta O lo podés hacer De la forma fácil Que es simplemente hacer esto Me costó entenderlo En su momento Pero ya lo entendí Ya lo capté Y ya sé bien cómo se maneja Todavía no perdí la táctica ¡Ay! ¡No! ¡Puta madre! Bueno, pero Tengo que pasear un ratito Por ahí Es muy divertido Andar con el bus Con patas sobre esto O sea Puedes hacer esto Por ejemplo Y por acá Y por acá Así Hacer Movimientos extraños No sé Subir acá Bajar por acá No sé Ni siquiera sé Dónde estoy ahora ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡No sé dónde estoy! O sea Vamos por acá Uy, acá cagamos ¿Cómo hacemos ahora? Ahí está Bien Hacemos así Está abierto Acá vamos Lento Bien Lento y seguro Y acá tenemos que ir con toda Para que no nos Atrape el bicho Uy, me acuerdo Que antes No sabía Cómo carajo Se hacía Pero después Descubrí que era ¡Concha! ¡Tu madre! ¡Ee! A ver Es Sí, sí, sí Es así, es así Listo Porque antes Antes no se podía saltar Con el obús Porque te desmontabas Pero acá no te desmontas Bueno, la idea es No acercarse al bicho Porque te persigue Cagamos Ahí está ¡Pero qué te pasó! ¡Exploto solo! No importa Vamos directo a la meta Directo a la victoria Pero te juro Es re viciante Ir por todos lados Con esta cosa Me pasaba horas Literalmente Boludeando No ¡Woo! Vamos rápido Vamos rápido Yo creo que no nos alcanza A ver Vamos lento Ahí ¡Y ahí! ¡Perfecto! ¡Sí! Y bueno Básicamente Nuestro querido Obus Se sacrificó por nosotros Y bueno Esto es un poquito Molesto Esta misión Es original Podría decir Pero porque no te agarrás Forro Es original Se podría decir Pero Es un poquito Poquito molesto Pero de igual manera Lo vamos a hacer Les juro que no me acuerdo Ni para qué era eso Ah mira Un loom Supongo que para agarrarle Ese Pero no No tengo ganas De agarrarlo Así que Vamos por acá Ahora Por aquí Ahí hay otro loom Si lo veo Si lo veo Después de haber saltado Hacia un lado No lo voy a agarrar Porque total No es la misión No es mi misión Mi misión es pasarme el juego A ver ¿Qué tenemos por aquí? Confiésalo ¿Dónde están los niños? ¿Con quién nos encontraremos? Está todo muy tranquilo ¿Qué es aquello? Globos Se tiñó Es horrible Los piratas Han atapado a mis niños Los han encerrado En las minas Y en jaulas Mi querido Globos Intentó impedírselo Pero los piratas Le han cogido A él también Y se lo han llevado A su nave de prisión Guay Con esto podré ir Hasta las minas Ok No llore más Buleta Trae de vuelta A tus pequeños Ok Y bueno Esto básicamente Podemos disparar Podemos movernos Y no tenemos Que chocar con nada Si lo hacemos bien Lo hacemos rápido Si lo hacemos mal Tardamos 10 billones de años Espero hacerlo rápido Acá está la primera mina Que la madre no fue capaz de venir Y están todos sueltos O sea ni siquiera están en jaulas ¡Sí! ¿Cuánto cogieron hijos de puta? Se me parece que se caen en el agua A ver Tengo una memoria visual O sea Obviamente recuerdo bien el mapa Acá por ejemplo Esto hacemos mierda Adiós No No dispares No dispares Gracias Había un camino Que era el camino más rápido Pero no recuerdo bien Cuál era De igual manera Vamos derecho nomás Rompamos aquello Ahí ya Ya me hice daño En el barco Perfecto Estamos manejando Una nave de prisión Bueno no una nave de prisión Sino una nave pirata Mina este Eso de los pequeños Los pequeños Que se caen todos al mar Llegaba Uleta Tus niños se suicidaron ¿Por qué cogían tanto? ¿Se acuerdan los nombres de todos? Me ponía el nombre Este es Uleta Junior Uleta Junior 2 Uleta Junior 3 Este es Globos 1 Globos 2 Globos Junior 3 Bien Bien Doblamos Perfecto Y nos vamos A la siguiente mina Nos faltan 2 Que si mal No recuerdo Este es el camino Más copado Ahora tenemos que doblar A la derecha Si Ahora tenemos que doblar A la derecha Y continuamos Rescatando niño No te choques Chabón No lo hagas Sé que había un camino directo Pero no me acuerdo Si era este O el otro Creo que era el otro Aya 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 Muy bien Muy bien Ya tenemos la mitad De la vida del barco Se ve que estoy reentrenado Estoy reentrenado Con esto No voy a la puta Porque no pienso Hacer esto de vuelta Bueno Lo voy a tener que hacer Si o si Pero bueno Bueno De todos modos Nos falta una mina Nomás Si Mirá Mirá Están todos saltando El agua Bueno Ahora Tengamos cuidado Cuidadín Cuidadín Que cada vez Se nos achica Más el camino Incluso Recuerdo Una parte Que me costaba Muchísimo pasar No Creo que era aquella Que acabamos de pasar No me acuerdo Oh mira La mina final Y ya nos podemos ir No 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 Nada de bases Piratas No De bases Robots Piratas Y mira Los pequeños Como suben Son tan Cute Y listo Ya podemos volver Con nuestra querida Guleta Bueno Nuestra querida No La querida Guleta De Globox Que por cierto Lo volvieron a secuestrar El peloto Es un diestro Para que lo secuestren Bueno A mi también Me secuestraron Así que no puedo decir mucho Acá Donde era La derecha La izquierda Creo que De derecha Crucemos los dedos Chicos Era la derecha Si si Era la derecha Si si Listo Misión Complete Uh También te voy a Grabar el Coche Fantástico Un juegazo Que me gustaba Mucho En mi infancia Era acá No Guleta No me quiero Dar la vuelta Si Es acá Es acá Oh yeah Oh yeah Oh yeah No llores Te traigo a tus pequeños Mamá Mamá Fue un placer Un placer Y ahora acá Eh Pendejo Que mierda Haces con eso Porque si Porque si Ok Buena suerte Rayman Gracias Se ve Se ve que Una de las Máscaras Estaba en la mina Y el chabón La robó Como No sé Pero bueno Y completamos Las cuatro Máscaras Despertamos Apolocus Los piratas No durarán Mucho tiempo Utilizaré Mis poderes Para destruir Sus fuerzas Y Libraré Al mundo De los robots Que lo infestan Desgraciadamente Mi poder Tiene sus límites En la tierra Los Loon Me hacen Invencible Pero en el aire Soy tan Vulnerable Como un bebé Eres tú Quien deberá Luchar En la nave Prisión Te voy a dar El máximo De energía Vital Esto se está Volviendo Cada vez Más épico Porque tiene Pestañas Así Esto Es epicidad Ahora Vete Y Encuentra Barbaguda Si Rayman Metete Encima Gracias Porque Meten La naricita Ahí Es como Y Y Vamos Que Podemos Perder Y Haciendo Eso Sacrificamos Las cuatro Máscaras Y Todo Fue Al Vicio Y Ahora Tenemos Que Volviendo A Recuperar Las cuatro Máscaras Te Imaginas Nada Se Supone Que Las Absorbió Allá ¿Quieres Grabar La Partida? Si Vamos A la Cueva La Nave Prisión Ya Estamos Llegando Al Final Deja Un Like Por Esta Partida Épica En Rayman 2 Y Ya Sabes Deja Tu Comentario Acerca Del Video Que Te Pareció Y Que Te Está Pareciendo El Juego Porque Ya Está A Punto De Terminar Ya Estamos A Punto De Terminar Rayman Así Que Nos vemos A la Próxima Compartan El Juego En Facebook El Video En Facebook Y Nos Vemos En La Próxima En La Nave Prisión Ay Esto Será Muy Épico